Los operarios trabajan sin descanso de lunes a sábado, pero debido a la necesidad de introducción de maquinaria pesada, las obras demandan ciertos cortes para que puedan trabajar con total seguridad. A partir del lunes, la carretera del Cañarete estará abierta de 12 y cuarto de la noche a 9 y media de la mañana en sentido Almería. Y para marcharnos hacia Aguadulce, saliendo de la capital, los horarios en los que estará abierta serán de 2 a 4 de la tarde y de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Se trata de una medida que esperan moleste lo menos posible, pero de esta forma se garantiza totalmente la seguridad. Apelar a que los ciudadanos tengan la comprensión suficiente, es una obra que se está haciendo, es una obra que tiene envergadura a pesar de... ...y mientras pues estamos con la salida sustitutoria que tenemos de Aguadulce por la zona norte hacia Almería a través de la A7 y vamos a continuar el procedimiento que cada vez está más avanzado de acceso a través de Aguadulce Norte a través del mismo punto de la A7 donde tenemos planteo. El subdelegado del Gobierno ha explicado que las obras marchan a buen ritmo y que está seguro que a mitad o finales de mayo estén ya culminadas. Yo sí les puedo garantizar que esta obra va a estar terminada en mayo o muy tarde y que estamos utilizando prácticamente todos los días de la semana menor descanso dominical. Hay que tener en cuenta que esto no es una obra de una semana y lógicamente el descanso dominical tenemos que respetarlo de alguna manera. Pero los sábados se va a trabajar al mismo ritmo que los días de la semana para terminar la obra en tiempo y forma. Y tras los últimos desprendimientos de la pasada semana desde la subdelegación han explicado que van a reparar la malla existente que se encuentra en mal estado en determinados puntos.